¡Ey! Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo muy muy especial puesto que voy a hacer el unboxing y la review de esta mochila fotográfica pero no es la típica mochila porque realmente es algo que me ha gustado mucho y es que podría valer perfectamente como una mochila para ir al campo principalmente a hacer camping o algo parecido, ahora lo veréis así que pues nada, ya estoy abriendo la bolsa, la verdad que es enorme y prácticamente no me entré en el plano y como podéis ver, lo primero que podemos apreciar se trata de que es como de efecto camuflaje tal y como si estuviéramos en el ejército, por así decirlo mis primeras impresiones son muy buenas, quiero decir, el material de la tela es muy rígido y en cuanto a este cierre también, me sorprende muy gratamente por aquí tenemos dos bolsillos, los cuales tienen protección, a continuación diré para qué sirve y la verdad son bastante grandes y caben en mi mano sin problema así que os podéis hacer una idea del tamaño y creo que es más que aceptable ¿qué más? aquí está la hebilla, por así decirlo y pues aquí tiene un pequeño bolsillo lateral, aunque de pequeño no tiene nada en el cual también cabe mi mano y por aquí no tiene nada en los laterales y sirve para poner un trípode por aquí podemos ver que es la parte trasera la cual va apoyada a nuestra espalda y tiene un protector para el pecho por aquí podemos poner una maleta y aquí lo tiene acolchado para que por el propio peso no nos duela aquí tiene un pequeño reflectante y aquí está, por así decirlo, la etiqueta la cual no indica las características físicas así que si queréis lo podéis parar y las vais leyendo pero ya os aviso que a lo largo de este vídeo voy a estar explicando más o menos cómo funciona, todas las características en general para qué sirve, cuántas cosas caben y lo que os podéis encontrar si la usáis día a día porque yo llevo haciéndolo una semana y realmente es algo que he notado y bueno, hay un par de cosas que tendré que deciros más adelante pero bueno, así que bueno ya os he enseñado también esta etiqueta tiene aquí un asa para sujetarla hacia arriba y también por aquí tenemos la posibilidad de usar una cremallera la cual nos va a dar acceso al interior en sí de la mochila os aviso que esta parte es enorme principalmente porque se puede enrollar y desenrollar y me cabe aproximadamente 3 cuartos de brazo lo primero que podéis ver por aquí se trata de un compartimento para el portátil el cual siempre viene bien y admite hasta 15,6 pulgadas cosa más que suficiente para mi caso el fondo está acolchado para que de esta forma no se rompa nada obviamente, todo viene muy bien acolchado, eso sí que es cierto y pues en el otro lado de la mochila tenemos este tirador el cual cuando se desliza hacia abajo lo da obviamente, pues nos va a dar acceso al compartimento de la cámara de esta mochila porque es así, sirve para fotografía en este pequeño cubículo nos incluye también una especie de bolsa protectora para la lluvia, aunque en principio la tela es perfectamente válida también para evitar el agua y cualquier tipo de líquido aquí esto es cartón duro por así decirlo me gusta también porque viene muy bien conservado y pues sirve en principio para poner dos objetivos y un cuerpo de cámara con lo cual es perfecto para aquellos que estamos empezando y que realmente no necesitamos grandísima cantidad de cosas la bolsa es muy muy grande cubre toda la mochila en su máxima expansión por así decirlo y aunque no haga falta como ya os he dicho pero bueno, realmente nunca viene mal este tipo de accesorios y se agradece y más por el precio de esta mochila que ronda alrededor de los 70 euros aproximadamente así que bueno, voy a volver a doblarla y voy a dejarla aquí para continuar con el vídeo Llevaré probando esta mochila alrededor de una semana la he usado de forma personal y la he usado también todos los días y tengo bastantes cosas que comentaros porque creo que os interesan la primera de ellas se trata de que es muy cómoda aunque tiene un pequeño pero en fin, me la voy a poner así que así se ve cuando está puesta la verdad que se queda bastante bien es muy bonita a mí por lo menos me gusta mucho incluso por aquí tiene un pequeño cierre para ponerlo en el pecho lo cual hace que el peso se reparta mejor no solo por los hombros sino por toda la zona central de esta forma nos dura menos en los hombros o en las lumbares así que por esa parte viene muy bien y creo que para la gente que tenga pequeños problemas de espalda esta opción viene perfecta además, tiene por aquí una zona acolchada lo cual hace que si llevamos mucho rato nos dura menos y transpire mejor aunque tengo que ponerle un pero y es que si llevas mucho peso porque la mochila de por sí no pesa mucho pesa alrededor de medio kilo aproximadamente y apenas lo nota pero si llevas mucho peso no sé, libros, ropa, la cámara cuando llevas mucho rato te puede empezar a molestar la espalda al punto de que a las dos horas o así más o menos tienes que sentarte y descansar un rato porque realmente es algo que te echa hacia detrás y a mí por lo menos en mi caso no sé, tenía que parar y descansar un rato así que tenéis que tener eso en cuenta principalmente para la gente que tenga pequeños problemas de espalda otro detalle también que me ha gustado mucho se trata de que aquí tiene un sistema de cierre de seguridad por así decirlo el cual es esta pequeña correa de aquí bien, esta correa tiene en este extremo una especie de pestaña para encajarla aquí lo que hace es entrar no tiene mucha complicación, ¿vale? y una vez se escucha el clic quiere decir que está bien puesta esto lo que nos permite es si alguna vez estamos sentados en una silla o necesitamos dejarla en algún lugar en el cual sabemos que no estamos muy seguros siempre podremos enrollar esto alrededor de un barrote o de una pata de la silla o de algún sitio y ponerle como este cierre de seguridad por si alguien intenta llevársela que se lleve consigo la silla la pata de la mesa o cualquier cosa y nosotros de esa forma nos damos cuenta de si realmente nos la están intentando robar o no otra cosa que os dije que también os iba a enseñar para de qué se trataba se trata de unas protecciones en unos, bueno, en los dos bolsillos si no me equivoco y son estos de aquí aquí pone protección RFID lo cual hace que si tenemos por aquí nuestra cartera no puedan clonar nuestra tarjeta de crédito puesto que bloquea las señales electromagnéticas que hay entre el datófono y nuestra propia tarjeta de crédito con lo cual nos da un nivel extra de seguridad para evitar un copiado de tarjetas de crédito o también por el propio móvil con lo cual estoy muy contento y realmente quiero que sea así quiero mucha seguridad sobre todo cuando estamos hablando de una mochila que cuesta 70 euros en cuanto al diseño me ha gustado mucho me parece muy inteligente y además algo que me gusta muchísimo se trata del hecho de que una vez la abrimos podemos seleccionar, por así decirlo el tamaño que queramos que sea de grande me explico si nos vamos a usar la cámara lo que podemos hacer es quitar un pequeño bolsillo interior que tiene lo he enseñado antes pero lo voy a volver a enseñar el cual el fondo se puede quitar porque tiene un velcro entonces se puede quitar y tenemos mucho más espacio disponible para nuestra cámara eso sí, se perdería el bolsillo y el departamento pensado para usarlo con la cámara pero bueno, si realmente no la usamos me parece correcto porque de esta forma conseguimos más espacio y si nos viene bien pues perfecto otro detalle también que me gusta es que toda esta parte de aquí que es la que se pliega puede ser utilizada en el caso de que lo necesitemos así que como por aquí también podemos ajustar la diferencia a la que estará es decir, se puede apretar o aflojar pues nos permite una mayor flexibilidad a la hora de seleccionar el tamaño de nuestra mochila cosa que nunca había visto y me parece muy útil y que creo que de hecho todas las mochilas tendrían que llevar pero el problema es que a lo mejor estéticamente no a todo el mundo le gusta aunque a mí me parece perfecta y realmente estéticamente me gusta muchísimo también tengo que decir que el material donde se guarda la cámara es muy resistente no es el típico blando que se puede moldear fácilmente sino que se trata de una especie de cartón muy duro que realmente me ha sorprendido lo bien pensado que está porque es duro pero está cubierto de una especie de tela que está acolchada con lo cual aunque no se rompe pero tampoco se golpea situación perfecta cuando estamos hablando de una cámara así que por esa parte también me lo esperaba un poco más débil y en esta parte está también perfecto así que también no sé por qué pero me gusta el hecho de que este bolsillo esté en la parte izquierda de la mochila para que de esa forma podamos acceder mucho más rápido al compartimento de la cámara es simplemente bajamos los dos a la vez y sacamos las cosas que necesitamos lo cual me parece que es algo muy útil y muy a mano así que por esa parte también lo agradezco la calidad de construcción es muy buena también he probado a mojarla y no se filtra absolutamente nada y encima nos aportan una especie de protector con lo cual es genial y es perfecto así que en general para resumir y terminar este vídeo aunque después os pondré una secuencia en la calle para que veáis cómo se ve tengo que decir que esta mochila merece el precio que cuesta que realmente todas las características que nos incluyen son necesarias y hay algunas incluso extras de seguridad que no me la esperaba y que realmente son muy buenas que tiene en realidad ya cualquier mochila así que como realmente estoy muy contento en el link de la descripción tenéis un enlace directo para comprarlo por Amazon en caso de que la necesitáis y ya sabréis cómo es cómo funciona su característica y todo lo que os he estado explicando también podéis seguirme en todas mis redes sociales en todas soy igual es un contenido un poquito más personal por si queréis conocerme fuera del mundo de YouTube y pues nada más espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.